Corría el año de 1947 cuando el actor y director de escena de origen francés Pierre Blanchard decide llevar a escena al Edipo Rey de Sofocles en el escenario del Teatro de Campos Elicios de la ciudad de París. Había invitado a Pablo Picasso para que diseñase la escenografía. Picasso ya tenía experiencia como escenógrafo trabajando para los ballets rusos. En 1916 diseñó escenografía y vestuario para el espectáculo Parade y en 1922 se había encargado del diseño escénico para la puesta en escena de Antígona bajo la adaptación y dirección de Jean Cocteau. Asimismo, Picasso ya había abordado temas escénicos en su pintura. La tauromaquia y el circo eran temas recurrentes en sus cuadros. Y no dejemos de lado el hecho de que Picasso también ya había probado suerte en el teatro como dramaturgo. De primera mano a Picasso no le había llamado la atención la invitación que le había hecho Pierre Blanchard. A él no le gustaba el teatro de Sofocles y detestaba el lado patético del teatro clásico, lo trágico. Blanchard insistiría a Picasso para que fuese su colaborador en este proyecto de Edipo Rey y para motivarlo contrató a un joven escenógrafo, François Gano, para que lo asistiese en la copia de sus bocetos y la realización de una maqueta. Después de haber aceptado, en una primera reunión, Picasso proyecta en un boceto muy básico una barca, la barca del destino, en la que Edipo terminaría viviendo como náufrago. Picasso argumentaba que la historia de Edipo era la historia de un naufragio moral, es la historia de un hombre en la mar, la barca es su destino. Situar a Edipo en una barca no correspondía a las ideas escenográficas habituales de Pierre Blanchard. Aún así, si lo pensamos, no es del todo una idea absurda, ya que en algunas culturas antiguas son una barca y su barquero los encargados de llevar las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Picasso imaginaba para la escenografía una barca en madera, larga, amplia, voluminosa y redonda, como una barca catalana, con un ojo pintado al frente, símbolo de Edipo, ya que este ojo ha visto lo que no debería de ver. A este respecto, el director Blanchard no encontraba el modo de ligar a Edipo a una barca. Para él era necesario un espacio escénico en el que se pudiese circular, era necesario que los actores pudieran entrar y salir de escena, que el grupo de coreutas pudiese desarrollar sus acciones en escena en un espacio escénico similar al del antiguo teatro griego. Blanchard quería que Picasso recreara una atmósfera griega antigua. De hecho, le propuso a Picasso enviarle fotografías y documentos para tener referencias del mundo antiguo griego. Pero hacer reconstituciones históricas no ha sido jamás el pasatiempo favorito de Picasso. Pero sí había un aspecto que le llamaba la atención a Picasso del teatro griego antiguo. Era el uso de la máscara. Picasso no deseaba un aspecto psicológico sobre los personajes. Él deseaba inmovilizar a los actores, transformarlos en recitantes, hacerlos impersonales, borrar las expresiones individuales de la cara del actor y suprimir el aspecto patético y psicológico del drama. En esa primera reunión del 13 de agosto, Picasso esbozaría rápidamente en una hoja tres dibujos que consisten en una barca voluminosa con dos rectángulos que indican dos puertas para entrada y salida de actores. Arriba de este bosquejo, una máscara. Al reverso de la misma hoja, Picasso propone un ojo escenografía. Es un ojo enmarcado en un rectángulo con los párpados, la pupila y el iris dilatado. El ojo está atravesado por una línea horizontal. Es a partir de este primer boceto, que Picasso elaborará diversas exploraciones y variaciones posteriormente. En otro boceto aparte, Picasso propone un velero con pequeños personajes. Un dibujo siguiente, muy simple, se trata de otro barco, como una especie de barquito de papel. En un tercer dibujo, lo que hará Picasso es invertir la forma de este barco, lo que transforma a esta barca en una bóveda celeste. Dibujo al que integraría un óvalo, una especie de ojo sol. Este dibujo muestra la transformación del barco en la estructura base de la propuesta escenográfica de la que a partir Picasso elaborará múltiples variaciones, entre las que Pierre Blanchard elegirá finalmente su escenografía. Al lado de este pequeño boceto, Picasso dibujaría un ojo con palmas, una figura que Picasso había plasmado en un cuadro llamado La Guerra y la Paz. Es un sol ovalado, una especie de ojo con pestañas en forma de palmas. Esta oscilación entre el óvalo, el círculo, el óvalo del ojo, el círculo de la pupila, el sol ovalado o redondo, se encontrará en la posterior serie de dibujos y bocetos que Picasso elaborará durante las semanas siguientes. A Picasso no le contentaba solamente diseñar la escenografía. Él realizó exploraciones sobre el vestuario y máscaras de los personajes. A partir del mascarón dibujado en la primera reunión con Blanchard, Picasso esboza las máscaras para Edipo, Yocasta, Creón y Tiresias, así como el coro. La máscara de Edipo y Yocasta están plasmadas con una boca muy fina. La cabeza de Yocasta está coronada por una diadema triangular. Para esta propuesta de máscaras, los ojos y bocas serían los de los actores y estarían acentuados y exagerados con maquillaje. Estas máscaras tienen acentuada la nariz como si fuese una estilización rectangular basándose en la forma de un yermo griego. De igual modo, es una nariz estilizada como las que el pintor proyectaba en los cuadros que hacía de su pareja Françoise Gillot. En un segundo boceto, Picasso amontona siete máscaras dibujadas de frente y una de perfil. Estas máscaras están diseñadas y pensadas en una sola pieza. Es un objeto que engloba al mismo tiempo barbas y tocados. Los perímetros ondulados simbolizan barbas muy abultadas y amplias melenas. En esta serie de máscaras, los ojos de los actores quedarían ocultos y detrás de ojos dibujados sobre la máscara. Al reverso de esta hoja, Picasso dibuja dos máscaras de frente y abajo, tres de perfil. En estas, esquematiza cómo es que serán portadas por los actores. El escenógrafo asistente de Picasso dibujaría y recortaría sobre una hoja de papel una máscara para la realización de un prototipo. En otro dibujo, con fecha del 16 de septiembre, Picasso dibujaría sobre una hoja de papel los vestuarios de Edipo, Yocasta y Creón. Abajo en la hoja hay rayones de color en las que se puede apreciar la paleta de colores que eligió para los vestuarios, azul y rojo principalmente, dejando de lado el color café. Estos no son dibujos detallados, son solo simples siluetas, dibujos hechos a mano sin mucho detalle. Edipo y Yocasta en rojo, azul para Creón. Pese a estas exploraciones hechas por Picasso, sus dibujos no serían tomados en cuenta para la puesta en escena. No se sabe a ciencia cierta por qué Pierre Blanchard no los consideró en el montaje final. Fue el escenógrafo asistente, François Gannot, quien se encargó del diseño del vestuario. Entre el 16 y el 20 de septiembre, Picasso se lanza a la tarea de realizar una serie de 22 bocetos para el diseño de la escenografía. Se trata de 8 dibujos rectoversos sobre una hoja de papel, 9 elaborados a la acuarela. Este conjunto de bocetos puede ser observado como una progresión lineal a partir de una primera forma esbozada por Picasso. Esta miniserie de bocetos es el punto de partida para la exploración de diversas posibilidades de elementos como lo es el ojo redondo u ovalado, así como explorar la imprecisión o la precisión de la arquitectura del Palacio de Tebas. Estos bocetos deben ser observados en conjunto y como una sucesión de experiencias y exploraciones con la finalidad de establecer un diseño escénico para la puesta en escena. Los dibujos se reagrupan en miniseries de tres. El orden en el que fueron realizados no es riguroso. Cualquier intención de ordenarlos de manera cronológica es arbitraria. Están clasificados por similitudes. Podemos hacer hincapié en la convergencia de formas, la metamorfosis del espacio a través del dibujo. No es del todo certero de que Picasso haya ido del dibujo menos elaborado al más complejo, es decir, que no es seguro que el boceto más elaborado haya sido el último en ser dibujado. Tal vez pudo partir de la estructura más compleja y terminar la serie con el boceto menos elaborado. Recordemos que la pintura de Picasso va en este sentido, así que la estilización de estos bocetos sólo conserva los elementos esenciales. Todos los dibujos sin fecha son variaciones a partir de la estructura dibujada el 12 de septiembre y del primer bosquejo del ojo escenografía. Son como una especie de variación de este primer ojo, los cuales incluyen en su forma una bóveda que representa el cielo. Delimitado por dos semicírculos que pareciera que se juntan a nivel de piso, estos círculos semejan un párpado grande abierto, como una lona inflada por el viento y sujeta en sus dos extremos al piso. De manera general, los elementos con los que ha jugado Picasso para esta propuesta escenográfica son tres puertas de forma rectangular para marcar entradas y salidas de actores, el ojo sol, a veces sol con palmas, ojo erizo, ojo especie de huevo frito ubicado en el centro en lo alto de la escena. El suelo, rematado con una forma oval como si se tratase del párpado inferior de un ojo y que de igual modo da la sensación de una barca. En los primeros cuatro bocetos de la serie, en el cuadro rectangular de la escena, se abre un ojo grande y redondo, flotando al centro del espacio y con una enorme presencia. La arquitectura del espacio está bien definida. Tenemos la pupila redonda situada en lo alto del espacio y cruzando la zona de lo que sería el párpado, propuesta que será descartada posteriormente. En dibujos siguientes, esta pupila retoma su posición más abajo, pero quedando por encima de lo que es el palacio. Se reafirman entonces la pupila y el iris de ese ojo. Posteriormente, el iris tomará una forma ovalada. El óvalo se desliza hacia arriba y se empata en cuanto a la forma curva del elemento cielo con forma de párpado. Este juego con los elementos, Picasso los proyecta en otros tres bocetos, en los que propone un doble círculo para la pupila y su iris. Fijo en el párpado bóveda de este enorme ojo escenográfico, el ojo dentro del ojo, una puesta en vacío toma forma. Estos tres bocetos del ojo óvalo forman un conjunto coherente, de igual modo que los otros tres bocetos del doble círculo con el iris y la pupila. En estas dos series, Picasso indica y define muy bien el palacio, para luego, en un último boceto, sugerirlo solamente mediante la colocación de tres puertas en escena. En esta serie, los bocetos guardan estrecha similitud. Todos proyectan un ojo, ya sea ovalado o redondo, y demuestran cómo Picasso ha trabajado las ligeras variaciones en cada uno de ellos. En las siguientes series, Picasso va a integrar colores a la acuarela. Su paleta es muy reducida y se basa solamente en azul, verde, amarillo y el marrón, colores del cielo y de la tierra. Estos bocetos a color pueden agruparse según la forma del ojo, en tres grupos de tres. En tres dibujos, Picasso deja correr la imaginación y va a modificar la forma de las puertas en una especie de troncos de donde saldrán ramas y follaje. El ojo se transforma en ojo radiante o en óvalo erizado con pestañas. En otros más, integrará arbustos al fondo y sobre las puertas. Picasso partió de una forma estructurada para dejar volar la imaginación y explorar múltiples posibilidades escénicas. De manera general, podemos ver que él juega con variaciones de la circunferencia del iris y de la pupila. La forma y disposición de la escalinata del palacio. La disposición y tamaño de las puertas. Estiliza los objetos en escena como si fuesen decorado u ornamento. Integra detalles arquitectónicos estilizados muy a su manera. Recompone el diseño del suelo en múltiples formas. Boceto tras boceto, Picasso explora el equilibrio entre la curva acentuada del cielo y la curva prolongada a lo largo del proseño. Su propuesta se trata de un universo cerrado por dos párpados, en el que se ubica un ojo único, el ojo del conocimiento, el ojo poseedor de un saber inédito. Es curioso y observemos que Picasso no dibuja sus bocetos en perspectiva. Es un dibujo, digamos, bidimensional. Son alzados de la escenografía, básicamente. Picasso no elabora ninguna tercera dimensión. No hay profundidad. Todo está hecho, digamos, en un mismo plano. Y, sin embargo, se puede apreciar. Estos bocetos nos dan esa sensación de profundidad, de volúmenes, de planos, de niveles. Y realmente podemos apreciar o imaginar un trazo escénico en estos bocetos, en cada uno de ellos. El asistente de Picasso, François Gannot, realiza la maqueta final. Esta conserva la pupila y el iris sobre el palacio con el remate del techo en una forma curva. Las tres entradas, sin puerta, con fondo oscuro. Se observa la escalinata y el párpado superior. El párpado inferior será descartado. Antes de enfrentar al público parisino, la obra, que duraría una hora treinta minutos sin intermedio, es presentada al público de la ciudad de Lyon en el Teatro de Celestane, del 21 al 30 de noviembre de 1947. El estreno en París se lleva a cabo el 19 de diciembre en el Teatro de Champs-Élysées. El espectáculo fue mejor apreciado por el público en las ciudades de provincia en Francia y en Bélgica. A los parisinos no les agradó del todo. La prensa hablaba de una disociación entre la escenografía y la puesta en escena. Acusaban al director de no haber explotado el espacio escénico adecuadamente. Otros decían que el ego de Picasso se había impuesto al trabajo escénico o que la escenografía en gama sobria de grises, con la que el director de escena había decidido que fuese así, quedaba muy por debajo del trabajo habitual de Picasso. La prensa parisina sólo elogiaba la música compuesta por Arthur Honiger y el trabajo de los actores del coro. Sea como fuere, la obra se remontó en una segunda temporada en el año de 1948. Pablo Picasso tiene un lugar en las artes escénicas del que poco se habla. Los libros de la historia del teatro en general lo dejan al olvido. La academia tampoco lo toma en cuenta y sin duda Picasso aportó a la escena del siglo XX un pequeño y valioso grano de arena. Pues hasta aquí este vídeo sobre este periodo histórico de las artes escénicas. Pudimos ver un poco el enfrentamiento entre el director de escena y Pablo Picasso. Conflicto pues que se lleva de manera normal, digamos entre comillas, entre un director y su diseñador. Nuevamente les doy la bibliografía. Para este vídeo tomé como base este pequeño libro que es una publicación hecha a partir de una exposición realizada en el año de 1999 por el Museo Picasso en la ciudad de Antibes. Y fue con motivo de la exposición que se llamó Picasso y el teatro en la cual se exponían estos bocetos. El trabajo de investigación y de redacción original es de Marie-Noel Delorme, quien pues realizó todo el estudio que acabo de comentarles. Pues les doy las gracias por ver el vídeo, darle like, compartirlo y nos vemos en otro próximo vídeo. Gracias.